Hoy con el traje, porque la casa no muere. Iba con una camisa y un pantalón, tampoco tan surfero. ¿Con dos ocasiones muy diferentes? Sí, sí, de verdad que sí, de verdad que sí. Bueno, son dos ocasiones diferentes también. ¿Con cuál de los dos te ves más identificada? Con ninguno, en verdad. Yo voy más surfero aún. ¿Cómo viste con el Cancún en su día a día? Camiseta, vaqueros y zapatillas deportivas. ¿Eres de los que piensan su look antes de salir de casa? Que va, que va, que va. Si es que ya tenemos que pensarlo bastante con estas cosas, estos eventos, cuando estamos en casa vamos lo más cómodo posible. ¿El tema del glamour? De compañeros de profesión, supertó modelos internacionales, está Irina Saiga ahí dentro, de repente, ¿no? ¿Uno se siente pequeñito en estas situaciones o no? ¿O tú también? Pues, hombre, yo mido 1,92. Pequeñito, no, no, es broma. O sea, ya conocemos a la gran mayoría, Irina. He trabajado con ella más de cinco veces, o sea, que es compañera y todos los que estamos ya nos conocemos hace mucho tiempo. Es casi una reunión de amigos ya. Oye, ¿qué planes tienes ahora para verano? Me voy a Brasil, mañana. ¿Ha trabajado de vacaciones? De vacaciones. Sí, diez días. Al noreste de Brasil, a ser sur. ¿Te vas tú solo? Me voy con cuatro amigos, cuatro amigos de aquí de Madrid. Bueno, y Juan, sé que no te gusta hablar, pero hoy se reencuentro con Rocío, ¿seguís teniendo relación? ¿Habláis? Si a Rocío le acaba de pegar un abrazo de loco fuera, he ido a peso. Claro, claro que sí, pero vamos, estáis atrás. Ya no tienes que ir dando palmitas por la casa. Ya no tengo ni palmas ni nada, ahora bailar. ¿Y seguimos abiertos al amor, Juan? Siempre, siempre, siempre abiertos al amor. ¿Qué buscas una mujer? ¿Qué buscas una mujer? Que sea divertida, que sea humilde, que sea simpática y obviamente que me atraiga físicamente, vamos, eso es importante. Una pregunta de la revista, un momento. Obviamente en estas revistas la portada suelen salir muchas mujeres y pocos hombres. ¿Hay algún nombre que a ti te gustaría que saliera que no la haya hecho? Yo. Vamos, no sé qué están esperando. Ahora voy a hablar con todos dentro. Esto no puede ser, no hago un folclólogo. ¿Y te gustaría hacer la portada solo o con alguna chica? Solo, solo mejor. ¿Para que no te quiten protagonismo? Para mí, sí, sí, sí. Muchísimas gracias. A vosotros, chicos. A disfrutar.